No son muchos pero Dios los puso ahí Un poquito más cercanos me los regaló a mí Para hacerme comprender un poco más El calibre del amor de mi Padre Celestial No son muchos pero no los hay mejores en la tierra Sin temor a los leones en la arena Solo pendientes de que alguien me proteja Aunque el precio sea mayor Son amigos y no tengo que dar nombres o apellidos Porque ellos mismos ya se saben aludidos No son muchos pero Dios los puso ahí Extranjeros de otra talla Tan insólitos aquí Me respetan y regañan a ver Y me quieren como son Aunque me conocen bien Y es tan cerca No es fácil engañarles Porque llevan mis heridas y miserias en su pecho Aunque jamás le echan en cara lo que han hecho Aun teniendo una razón Solo amigos No hace falta dar sus nombres o apellidos Porque de sobre ellos se saben aludidos No son muchos pero Dios los puso ahí Peregrinos incansables Luchadores de marfil Forasteros con nostalgia de hogar En sus frentes brilla el sol En sus manos siempre hay pan Y en sus labios No hay engaño ni hay traición Porque son sellos Y jamás he visto tan ganos más bellos Y me he reído tanto como junto a ellos Aun en medio del dolor Son amigos Y no quiero dar sus nombres ni apellidos Ellos lo saben y se van por aludidos No hay engaño ni hay traición No hay engaño ni hay traición No hay engaño ni hay traición Gracias por ver el video.